Esto de los reclamos de nuestros clientes sobre los cortes de energía es algo normal que hemos tenido que acatarlo en todo este tiempo de trabajo que llevamos durante esta administración y pues con buena actitud nosotros hemos tratado de tomar todos los reclamos muy en cuenta para ir mejorando toda la situación de la red. Hemos desde el inicio partido con varios estudios sobre toda la infraestructura y puntos claves para mejorar la operación de todo nuestro sistema. Los últimos apagones en una oportunidad anterior los expuse. Algunos han sido, los nocturnos por ejemplo, han sido suspensiones generales en la subestación del INE. Una suspensión general se da por varias situaciones. Una de las principales es porque pueda salir, por ejemplo, un agente generador grande y esto repercute todo el sistema, se destabiliza y entonces esto provoca una falla en las protecciones. Y también hemos tenido fallas en nuestro sistema. Obviamente en una red de media tensión rara vez va a dejar de tener una falla en algún sector. Puede ser una rama, puede ser un aislador, puede ser un fusible, puede ser cortocircuito por muchos motivos que hasta se ha dado por un ave, por ejemplo, que logra ser corto, que difícilmente pasa pero suele suceder. Lo que nos ha agobiado con los cortes y que abre todo, por ejemplo, Puerto Barrios o Entre Ríos es de que los recloser están descalibrados con respecto a la curva de protección de los fusibles. Esto lo explicaba en otra entrevista de otro colega suyo, donde al no estar sincronizado esta curva de disparo, primero llega la falla a la subestación y actúa el recloser. Dicho recloser, como bien su nombre lo indica, es un reenganchador. Este reenganchador está totalmente desactivado hoy por hoy en la subestación. Nosotros hemos entregado ya varias solicitudes para que puedan programar dicho dispositivo para que pueda actuar automáticamente y entrar solo cuando hay una falla a una cierta distancia. Es decir, el recloser tiene la función de que si hay un cortocircuito o alguna falla en algún determinado punto de la red de Puerto Barrios, puede tener un tiempo automático de 30 segundos, un minuto y volver él solo a enganchar. Y lo que nos ha pasado, que hemos perdido hasta entre 20 minutos, 30, hasta una hora, es que entre veces los compañeros técnicos que operan la subestación del INDEX no se encuentran dentro de la planta. Esto quiere decir, Omar, que cada vez que hay un corto del servicio de energía eléctrica, a veces ustedes se manifiestan a través de un comunicado. Otras ocasiones tienen que ser de emergencia. O sea, todo el tiempo que existe esto es porque ustedes están trabajando en alguna situación de recloser, como usted dice. Bueno, tal vez no está tan clara la explicación. Bueno, muchas veces hemos tenido que nosotros solicitar apertura por alguna falla para, como usted bien lo indica, nosotros remodelar esa estructura que se averió en ese momento y que pueda operar. Pero en otras circunstancias, puede ser que alguna rama esté topando a la altura de la comunidad Quexalito, que es nuestra última comunidad para allá, como colindando con Honduras, y viene y falla el recloser. Debía quemarse el fusible local del área, pero hay una descoordinación en las protecciones de media tensión. Y entonces primero abre el recloser. Primero debemos de compaginar que la curva de disparo del recloser sea mayor a la capacidad que tiene la curva del fusible local. Eso es por una parte. La otra parte es de que no tiene el modo automático el reenganchador o recloser para, como su nombre lo dice, reenganche solo automáticamente al haber una falla así a distancia. Eso permitiría que se queme el fusible local y el reenganchador nos mantenga con energía de inmediato. Cuando nosotros regularmente logramos entrar a los 5 o 10 minutos, porque afortunadamente el operador del INDEX estaba dentro de la subestación. Pero no quiero hablar mal de nuestros compañeros del INDEX, son excelentes técnicos. Lo que pasa es que ellos tienen que ver varias tareas y por X y Y razón deben de salir de la subestación. Y nosotros estamos ahorita abogando que nos regresen a la operación automática del recloser, que tenga un tiempo de reenganchar solo para que Barrios y Entre Ríos restaure de inmediato su servicio. Hay veces también, tengo que ser honesto, de que hemos tenido fallas de que no se queda el recloser porque la falla ha sido grande y está en la red troncal. Pero podría decir con fácil fácil que un 70% podríamos reenganchar inmediatamente si esa función estuviera válida.